Muy buenas chicos y chicas, soy Stratos y ya estamos en otro vídeo más Y bueno pues chicos, estamos nuevamente con una carrerita del señor Josepo90 Que le agradecemos eternamente sus maravillosas carreras Que están super y super mega chulas Así que bueno, ya sabéis que si me queréis enviar alguna carrera o lo que sea Pues que lleven el nombre algo de Stratos para poder yo buscarla fácil Y nada más, y evidentemente saber que no es para otra persona, que es para mí, ¿no? Así que bueno, Oli Osiris pone la carrera, pone que es automática con un salto automático Y ya entonces, ¿para qué estoy yo? Entonces ya dejo el mando en la mesa y que se comente automáticamente, hombre Ya está bien, todo automático No, la verdad es que está muy guapo, eh, lo de automático Pero hombre, me ha puesto salto automático, todo automático Pues, pues coño, pues que me llevo a Stratos y automáticamente, ya está ¿Para qué vamos a correr la carrera? Que no, hombre, que no, que todos queremos ver una carrera acá Y seguro que está muy guapa, eh, de momento yo no estoy tocando nada Hostia, hostia, qué guapo Hola, como caiga bien ya, escúchame ese puto amo ¡Uh, uh, uh! ¡Qué puto amo eres, José, eres el puto amo! Te lo digo así de claro O sea, qué puta pasada de salto Qué guapo, chaval Bueno, 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 bueno Pero vale, pero vale, oye, no pasa nada No pasa nada Esta parte se puede hacer así, seguro Seguro que esta parte puedo hacer así Y, hostia, no, no O sí A tomar por saco, hombre, ya que estoy aquí No voy a ser tonto de volver La verdad ¿Para qué engañaros? Sinceramente No voy a volver a empezar Habiendo llegado hasta aquí tan preciosamente Pero, como digo, está muy guapo Lo del salto es que me ha Me ha flipado en colores, chaval Porque es la primera vez que te doy un salto de esa forma, tío O sea, que te vaya pegando esas hostias Y esté tan calculado De que luego caigas perfecto, tío O sea Muy, 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 muy guapo Oye, te encanta este tipo de carrera Pero bueno Vamos a continuar la carrera De momento Evidentemente Sigo yo The first Hostias Ya aquí Lo automático No sé yo hasta qué punto Lo que sí que veo Es que me he caído En el otro lado Oye, que guay, ¿no? Que guay he caído en el otro lado ¿Puedo pasar? Sí, qué cojones Vamos a pasar, hombre No he llegado aquí Para tener que repetirlo, ¿no? O sea, si estamos aquí Por algo Así que venga Vamos a darle caña A ver Esto es primera vuelta O aún me queda A ver Eh 6 de 10 Vale, aún nos queda algún puntito de control Pues ¿Sabes qué te digo? Que Menos que al canto Y por si acaso Otra menos que al canto Ahí En el lateral Perfecto Oye, pero en serio, ¿eh? Muy, muy chula Vale, ahora aquí ¿Qué? Imagino que ahora Será aquí hacer esto Vale Equivarla Muy bien Vamos Ahí a fondo Pillamos el punto Pillamos el otro punto Y Entramos en la metiña Vale Vamos nuevamente Con las hostias La hostia esta Es que me encanta, tío Soy Soy puto fan De esta hostia Mira Es que te la pega Te la vuelve a pegar El otro lado Y vas cayendo ahí Pim, pam, pim, pam Hasta caer Como el puto Dios, tío O sea, es que Yo, yo Sinceramente No sé si esto es fácil De hacer o no Pero No creo Sinceramente No creo que sea fácil De hacer Muy bien Vale No Josepo Josepo Aquí tus cálculos Han fallado Has aplicado Un pequeño Margen de error Ahí Pero oye Igualmente Joder Bastante Bastante bien Que está hecho Vale La clave Para no pegarme La otra vez En el otro sitio Vale Quiero intentar hacerlo Del tirón Vale Sin tener que estarme Escudando aquí El pajarro del coche Míralo, tío Es que se me clava Ahí, tío Mira, a ti también Se te ha clavado Se te ha clavado Por lo que veo, ¿no? Y ahora aquí, ¿qué? Y ahora será por aquí, ¿no? Tiene pinta, ¿eh? Tiene mucha pinta De que es por aquí ¡Vamos! Pues... Sí Hombre Por aquí es Seguro Esto se llama Hacer La sucia Solo en fin Alguien Alguien se va a acordar De mí Cuando vea Mi coche Ahí en medio Se va a acordar Y muy mucho Además Pum Y creo que Se la han pegado Con mi coche La 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 Este Es un poquito De sucia Un poquito Un poquito Un poquito Sutil Es que Es que me da mucha rabia, tío Que no es por fallo mío ¿Sabes? Porque al coche Se le da por clavarse Pues se toca Y repetirlo Pero bueno Vale, esta parte Esta parte Si que la quiero hacer bien A ver Vamos a ver Que antes También se nos ha Que como iba diciendo Antes Se me había clavado El coche también Entonces quiero ver Si aquí Lo podemos hacer Esta vez Vamos, vamos, vamos Vale Teorías por aquí Vale No es que se nos haya clavado Perdón Sino que aquí caímos Fatal Y ahora vamos a caer Genial ¿Sabes? La diferencia De caer mal A caer bien Tío En serio Vale Pillamos turbo Hay que intentar Esquivar minuskis Por aquí Que seguramente Nos hayan dejado alguna Aunque la verdad No veo ninguna Sinceramente Me está sorprendiendo Muy gratamente El no ver ninguna Bastante Me ha sorprendido muchísimo Vale Vuelta Vamos acercándonos Uy, uy, uy Que guantazo Me voy a meter aquí Está claro La hostia esa estaba Más clara que el agua Chaval Pero más clara que el agua Mira, ya viene alguien Por aquí Vale Vamos El sí que lo ha hecho bien ¿Sabes? Yo me he ido Directamente contra el muro Directamente Así ¡Pum! Así Sin pensármelo Vale Está aquí Está aquí Uy, uy, uy Esa mina Esa mina Ahí Sucia Me encanta Tío Esto Me encanta La hostia esta O sea Creedme que yo no estoy corrigiendo La caída ni nada A ver ¡Pum! Es que cae perfecto Es que cae malditamente perfecto Ahora Solamente me falta Que me haga todo perfecto Por favor Quiero hacerlo perfecto Una vez al menos No tener que estarme bajando El coche Porque de momento Hombre Me ha tocado bajarme alguna Que otra Vale Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale Vamos No te claves Vale Bien Lo hemos salvado Lo hemos salvado Vamos que esta puede ser la buena Vamos Sí señor Ahí está el cambio Ahora sí que sí chaval Qué chulo tío Qué puto chulo tío Está guapísimo Vale Vamos 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 Que tenemos ahí al Al primero Vamos a ir a por él Evidentemente O sea Uy, uy, uy El primero La ha liado El primero La ha liado Minita Minita De regalito Vale Aquí Se nos frena el coche Y Si todos nuestros cálculos Son correctos Que no son Vamos a caer Perfectos Pepa A ver Eh Ya no tengo minitas No Ya no tengo minitas Así que hay que tener cuidado A ver Aquí había una Que he dejado No sé si se le ha zampado Este o qué No No tiene mucha pinta Uy Como se ha tirado a un lado Como un loco Uy Uy Está dejando aquí Está dejando amor Está dejando amor Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tengo que pegar la hostia ahí, tío? O sea Le he cogido cariño a esta zona O cómo está la historia Vale El caso es que vamos primero O sea Para el caso Vamos primero Encima Me lo he pasado una vuelta entera Sin hacer la guarra Que era mi Mi objetivo Era intentármelo pasar bien Eh Sin tener que recurrir a bajarme del coche Pero bueno Básicamente ha sido Porque ya lo habéis visto O sea No es mi culpa Ha sido cosa de que el coche caiga mal Ahora falta que aquí caiga mal Y ya es que me descojonaría Pero no Vale Si es que cae perfecto Cae perfecto Vamos primero sacando ventaja, eh Vamos primero sacando ventaja Ahora falta que aquí lo hagas todo bien Por favor Por favor Osiris Si eres tú El cochecito que yo Más quiero en el mundo entero Cuando no eres el que más quiero en el mundo entero Pero es uno de Tienes que hacerlo todo perfecto ¿Vale? Vale Pillamos ahí un poquito de tus ventes Vale Lo está haciendo perfecto Uy, uy, uy Mira, 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 mira Ven, pam, pum Ahí está Bocadillo de azul Vamos Vamos que sigue Sigue automático, eh Sigue automático Sin tocar nada Vamos, 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 vamos Vale Hace el cambio No, 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 no Aquí me has fallado Aquí me has fallado, eh Aquí me has fallado Un poquito Un poquito solamente Pero bueno No pasa nada Te lo voy a perdonar Porque voy a pillar el punto igual Si no Créeme que ya hubiéramos tenido Tú y yo aquí Palabras Mayores, eh Disparecido primero ¿Cuánto está el...? No 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 He salido volando demasiado Demasi... No A ver Yo el punto aquí Estrellando Ah, pues sí Mira, se me come el puesto de frutas también La otra vez me ha tocado bajarme al coche Pero no había que ir en este hermoso detalle De que Sin bajarme al coche Puedo pillarlo igual Vale Menos mal Menos mal Menos mal 48, 48 ¿Cómo puedo tener al tercero más cerca que el segundo? No tiene... No tiene fucking sentido eso Vale, aquí hay que ir un poco después Recordemos que aquí está esto rojo Y no queremos volver a estrellarnos contra él Que en la primera vuelta bien Pero ya a las otras Le cogí un poquito de cariño, eh Ahí a pegarme la hostia ahí Y... Señoras y señores ¡Bum! Los primeros Los fucking primeros ganando la carrera Oye Estratusmanía, si no me equivoco se llamaba O Estratuslandia A ver cómo se llamaba Voy a verlo exactamente Porque no me acuerdo el nombre Pero es una especie así como de serie Que me está haciendo este chaval La verdad que me está encantando De todas formas ya sabéis que Quiero también muchos parkours ¿Vale? Quiero que me enviéis muchos parkours De motos Eh... Carcours de coche Evidentemente si es carcours No va a ser de motos de coche ¿No? Como es lógico, ¿no? Y... Eh... Alguna que otro Eh... Reto del manco en bicicleta ¿Vale? Así que quiero volver a retomar la serie De retos del manco Así que espero vuestras carreritas Como digo Parkours sobre todo De motos Me encantan Así que... Bueno, pues eso Que espero que me envié Ahí vuestras cositas Y vamos a ver la carrera Porque la estoy buscando aquí Mientras veo si van a terminar No, creo que me da a mí la pinta De que no... No se les ve muy dispuesto A terminarla Sinceramente Vamos a ver aquí Porque quiero ver el nombre De la carrera Exactamente Se llama Estratusmania Sí Estratusmania 4 Carreraca Así que bueno chicos Vamos a dejar por aquí la carrera Esperando que os haya encantado Y ya sabéis que si es así No olvides de botar like favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy pero que muy muy grande Y adiós ¡Gracias!